Maldita, esa es la chaca que picó el palo donde sacaron la madera para ser yo la que me trajo para acá. No, yo no aguanto más. Yo estoy trabajando como un esclavo todos los días. Me dicen culebro o chaca solo, me dicen a mí. ¡Ay, María! ¡Qué sietecita más buena dormí! Ah, verdad, sí, ya. ¿Ya acabaste el patio? Sí, amito blanco. Sí, oh, pero ya acabé, amito. Dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar? ¡Ay, ay, deme fuerte! A mí me gusta que me fuertee para que trabaje. ¿De veras? Tú nunca me habías dicho eso. Yo tengo una fustita allá atrás que puedo empezar a darte por las batatitas. Mira, Betín, ya yo no aguanto más. Pero si no te he tocado todavía. ¡No es eso! ¿Qué es? Yo no aguanto más. Yo estoy aquí siendo un esclavo. Tú lo que estás haciendo aquí es un abuso laborístico. ¿Un abuso qué? Laborístico. Voy a llamar a Tito Calla para que se trepe en el trim, el F. Y te haga un... te jaspe un piquete allá afuera. Mira, vamos a poner las cosas en perspectiva. Primero, aquí tú no pagas ni agua, ni luz, ni teléfono, ni cable. Vacías la nevera. Tienes que hacer algo. Betín, tú no has entendido todavía. Yo soy un artista, artista internacional. Y los artistas no hacemos trabajo físico. ¿Ah, no? No. Yo debería estar ahora mismo buscando a una mujer para preñarla, para salirle a la Comay. Eso es lo que yo debería estar haciendo. ¿De veras? Yo debería estar ensayando mi nuevo éxito, mi nueva canción, mi nuevo hit. Culebro, Culebro, tus 15 minutos de fama acabaron. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Súspite. Esa canción va a pegar, esta sí que va a pegar. Es una canción de amor. Y mientras se llenen los moteles en esta isla, siempre va a existir una canción de amor y pegar en nuestro corazón. Oye. Oye, romántico. ¿Ah? Cuando acabes con el trimel, lava el techo, ¿ok? Pero yo no voy a hacer nada, ¿oíste? No voy a hacer más nada. Yo lo que debería estar haciendo era ir ensayando para los granis del año que viene. Mira, calle 13, retírate que el año que viene estoy yo. Mira, aquí es que vive Bitín. Oh, pero... Oh, eh... Este... Hola, hola, bella cosita. ¿Cómo estás? Mira, es que traigo una cosita para Bitín. Olvídate de Bitín. Ese es el niño símbolo de las hemorroides. Olvídate de eso. Mira, este... Vamos a hablarte yo aquí. ¿Cómo tú te llamas? Sofía. Sofía. Yo me llamo Culebro. Culebro Alexander Spears. Spears. ¿Eres familia de Britney Spears? Spears. La cantante Britney Spears. ¡Ah! Sí, pero que sí. Ella es hermana mía. ¿Hermana? Sí, ella es mi hermana chiquita. Ay, ella metía en un montón de problemas, ¿tú sabías? Sí, sí, sí. Ella se mete en problemas, cajato. Por eso yo la llamo y la aconsejo para que no me hace caso. Ah, sí, entonces tú cantas también, me imagino, ¿no? No, culpable, culpable. Yo canto como los jueces llores. Yo le di ayer a mal canto ni a cantar. Y yo canto. Mira, yo acabo de componer una canción. ¿Y cómo se llama? Me gustaría dedicártela. Se llama, I love it. Te quiero. Sí, te quiero. No, 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 no. No, 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 no. Quiereme, como yo te quiero. Ya no te he unido nada más. No por ti, pudo ser 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 yo. Esta es la pura verdad. Te quiero, yo te quiero en cantidad. Te quiero. Como Doña Mira en la estadidad. Te quiero. Como Darilla aquí al reggaetón Te quiero Como Luisito a la botella y el rumbo Te quiero Como Chívaro a Lelolay Te quiero Como Cobo a la Comay Te quiero Como Maripiri quiere a Grillo Te quiero Como J-Lo a su fundillo Te quiero y no te ofendas Te lo digo de verdad Te quiero besar la vez más Y como Cuatro Cosas Te quiero Como el toro quiere a la baja Te quiero Como el inodoro quiere a la tapa Te quiero Como la pizarra quiere a la pizza Te quiero Como el igualito malapisa Te quiero Como Viti quiere a su gimnasio Te quiero Como Luz Nereida el pelo lació Te quiero Como el que está solo Y quiere un abrazo Te quiero Como Luis Raúl a los botellas Te quiero Y no te ofendas Te lo digo de verdad Te quiero Y no te ofendas Y no te ofendas Y no te ofendas Por ahí a conocernos ¿Verdad? Mira es que yo vine a traerle Una invitación de boda A Vitín Ay de una boda ¿De quién? Mía ¿Pero de quién? ¿Con quién tú te vas a casar? Con Joe Bravo Joe Bravo ¿Qué gallo es Joe Bravo? Pues el luchador de la WWC Mira mamita Mira Espera un momentito Un momentito Mira Te voy a decir algo importante En tu vida Ajá Algo que Que te pueda ayudar ¿Tú sabes qué? Las mujeres tan ricas Como tú No se casan con luchadores ¿Entiendes? Tú querías decirle algo Él está ahí Tú tenías en mente Decirme algo a mí ¿Qué tú estás insinuando? Tú no entiendes Que es una falta de respeto Tú Tú tratar de persuadir A una dama Que tiene una invitación de boda Mira Esto es una invitación de boda Ella la está trayendo Por nuestro compromiso Y tú estás tratando De persuadirla De que no se case ¿Qué tú entiendes? Que los luchadores somos brutos Tú tienes idea De mi nivel de coeficiente Perdóname Sofía Tú tienes idea De mi nivel de coeficiente intelectual Tú tienes idea Yo soy un atleta Y el hecho de que yo sea Luchador profesional No te da derecho a ti Ni tengo la frente Como viste necesariamente Yo soy un profesional De lo que hago Mira Joe Aguanta No, 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 no Yo Tú y yo nos vamos Yo tengo que ir hacia aquí A la alarma del carro Sí, es que yo no estoy segura ¿Cómo? Porque Yo estoy Tú estás escuchando Lo que te dice este Yo no sé si yo me quiera casar Porque yo estoy confundida Por lo que te dice este ignorante Sí, porque es que con esa canción Yo he visto la vida De una forma diferente Tú estás cambiando prácticamente El rumbo de mi destino El curso de mi destino Y eso tú lo puedes pagar muy caro Yo te aseguro a ti Que si tú has visto la lucha libre Los medios días, sábados y domingos Tú vas a vivir la lucha libre Yo te voy a arrancar la cabeza Yo te voy a hacer las llaves Que tú no te imaginas que existen Y la primera bofetá Te la voy a dar con todas las ganas de mi alma Porque tú me estás cambiando la vida Tú puedes estar Yo vengo ahora Yo vengo ahora Y lo que te estoy prometiendo Esto no es una advertencia Esto es una amenaza Y la voy a cumplir Yo te voy a arrancar la cabeza Cuenta con eso Este, fíjate Ese hombre es bueno Yo creo que te debería quedar No, Viti Él te quiere mucho Culebro, Culebro De verdad es que Es que con esa canción Que tú me acabas de hacer No, no, pero él es bueno Él te quiere mucho No, no, yo lo siento mucho Pero yo voy a hablar con mi mamá Porque yo voy a cambiar la voz Pero no hagas eso No, no hagas eso Ay, Dios mío Ay, ay Ay, Viti ¿Qué te pasa? Tú me tienes que ayudar Tú me tienes que ayudar, Viti ¿Qué te pasa? Yo bravo Mira donde dejaste el triberete ¿Qué te pasa? Yo bravo Me quiere arrancar la cabeza Oye, yo he ido a excusa Para no trabajar Pero esa Se las gana todas No, no, es verdad Es verdad Es que le rompí el matrimonio ¿De qué tú estás hablando? Viti Viti De mi sabrosura Dios mío ¿Por qué me hiciste tan rico? ¿Tú te acuerdas lo que yo te prometí? En la lucha libre a mí me conocen Porque yo siempre cumplo lo que prometo Y yo te prometí a ti una bofetada Y te prometí que te arrancaba la cabeza Y yo no juego, ¿sabes? Joe, Joe, mira ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta De que tú eres el amor de mi vida Yo solo voy a posponer la boda un poco Porque mi mamá necesita un poquito de dinero Para hacerse un botox Para estar bonita en las fotos Pero eso es todo Yo me caso contigo Ok, Sofía No me vuelvas a dejar que le cante a una mujer comprometida ¡Ya lo sabe! ¡Ya lo sabe!